El boletín de la Junta publica hoy la licitación por procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación la contratación de las obras de construcción de cinco aulas en el Colegio de Educación Infantil y Primaria San García de Algeciras con un plazo de ejecución de seis meses. El presupuesto base de licitación tiene un importe total de 319.858 euros. Se puede obtener más información y la documentación pertinente en el Registro General de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia de Educación y la fecha límite de abstención de documentos es de dos días hábiles anteriores a la fecha final de presentación de ofertas cuyo límite es de 26 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOJA. Por otro lado, también el boletín de la Junta anuncia la contratación de las obras de construcción de tres aulas y aseos en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Caetaria con un presupuesto base de licitación por un importe total de 268.400 euros. La documentación se puede obtener en el Registro General de la Gerencia Provincial de Cádiz y la fecha límite de presentación de proyectos es también 26 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación en el BOJA.